Hola chicos, ¿cómo están? Ups, sorry, este no en español Hola a todos, ¿cómo están? Hoy hablaremos de un tema muy importante que todos me preguntan si es muy tarde para invertir en criptomonedas ¿En qué moneda debe invertir? Bueno, les voy a dar mi opinión cada uno debe ser responsable con sus inversiones invertir solo lo que esté dispuesto a perder dado que tienen que saber que siempre existe un riesgo asociado con las inversiones, sobre todo entre una tecnología que está en pañales, porque es muy volátil mi opinión Poli, cállate mi opinión es que no es tarde para invertir en criptomonedas les queda mucho por crecer y desarrollarse solo piensen en el precio que ha alcanzado siendo que solo la minoría del mundo ha invertido en ella pero sabemos que es la tendencia ahora estamos adentro solamente de los innovadores temprano pero pronto llegará al mercado masivo y según yo el precio va a subir a las nubes por lo tanto yo si recomiendo invertir en criptomonedas y no es demasiado tarde, además hay que aprovechar lo que pasó en China recién como pueden ver en mi otro video, ha hecho que bajen los precios, eso hizo que bajara el tema de China y ahora nosotros podemos comprar más barato que antes, yo lo veo más como una oportunidad que un problema en la de China lo otro es que moneda invertir acá existe mucho trabajo e investigación que tienen que hacer ustedes, pero al menos yo recomiendo Bitcoin y Ethereum sin embargo yo le tengo mucho más fe a Ethereum dado que es una blockchain mucho más importante que permite el uso de contrato inteligente y aplicación autónoma, muchas gracias suscríbanse, denle likes y dejen por allá los comentarios y todo lo que quieran chau